Bienvenido a polimiseria.com. Hoy estamos viendo una película llamada Justiciero. Y por una razón empezamos a hablar de un libro muy escandaloso llamado Levíticas. ¿Y que estabas diciendo el punto de Levíticas? Ah, sí. Me decías que muy duros son los libros de Deuteronomio y de Levítico. Y sí, son los libros más pesados. Mucha gente se ha asustado nada más de leerlos un poquito. President Obama. Así es, también el presidente Obama ha citado en sus discursos algunos pasajes de Levíticos. Pero la dificultad se soluciona muy fácil, Ernie. Cristo ya cumplió la ley. Cristo ya cumplió Deuteronomio. Cristo ya cumplió Levítico. Desde luego que las partes proféticas es otra cosa. Yo me estoy refiriendo en cuanto a la ley, en cuanto a las profecías. Pues hay profecías que se están cumpliendo cada día y en realidad en cuestión de profecía solo estamos ya esperando la última profecía antes del regado milenial. Es decir, el reino de los hijos del Altísimo, de Daniel 2 y 7. El que destruyó la imagen que vio Nabucodonosor, una piedra no cortada con mano hirió en los pies. Y ese vino a ser un monte tan lleno que llenó toda la tierra. Esto en cuanto a la profecía. Estamos esperando una única profecía que es la gran tribulación. Ahí podrían algunos también hablar del arrebatamiento. Y bueno, nosotros no estamos ahorita hablando del arrebatamiento. Para los que creen en un arrebatamiento, pues hay un arrebatamiento y luego la tribulación. Aunque otra, volvemos a lo mismo, hay gente que ubica el arrebatamiento después de la tribulación y hay gente que simplemente no cree en el arrebatamiento. Exacto. O cumplió en el 70 AD. O así es, o lo cumplió, ok. Sobre ese tema hay muchos, pero ahorita el punto es la ley. Claro. Y no tenemos que ir a Deuteronomio y Levítico. Vamos nada más al decálogo. Que por cierto, bueno, está en Éxodo y está también en estos libros. ¿Quién puede cumplir el decálogo? Dice no codiciar, no matar, no rabar, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Quién puede cumplir esto? Pero hay una, hablamos de esta, ¿no? Hay una que habla de Jesús de quién es mi madre y quién es mi padre. Y obviamente hay mucha gente que usó este texto como quieres. I mean, como, funciona, funciona. No tiene que estar Satanás en la Biblia. Solito nosotros pueden. Así es. So. Mas hay un proceso de, de, de respetar. Como dice, yo puedo ver un hijo como un papá, ser un papá con un hijo. O puedo ver mi hermano chiquito. Y yo llegué antes para vivir este tiempo que Dios me. Mas yo veo el chiquito y digo, puedo verlo como mío. O ver que no soy nada. Que, que el proceso de tener un hijo, mi trabajo en tener un hijo, era un placer. Mas finalmente todo, que empezó con un huevo y creció. Que en hoy, en hoy hablamos que, eh, este, este concepción de, de un bebé. Eh, si solo es un huevo, no es una persona. Entonces, realmente, como dice Levíticas, no es matar. Mas en hoy estamos matando niños. Estamos matando. Estamos haciendo absurdos que creamos por una pastilla porque la conciencia está limpia. Levíticas, tipo de, si, realmente sin doctrina sana, se lastima. Eh, si, bueno. Si loco, Abraham, que iba a matar a su hijo. ¿Qué es eso? Si, así es. Esto fue lo que quiso decir Presidente Obama, ok. Y tiene razón, ¿no? Si, desde su posición tiene mucha razón. Él es un presidente de una potencia, de la potencia número uno y, y no se va a poner ahí como predicador. Pero, sabemos que, a la luz de la fe, esto es completamente distinto. Porque, Abraham estaba siendo probado en su fe. Y nada más. Y era complemento para mostrar que está su hijo. Así es, así es. Y, bueno. O sea, sabemos que el Antiguo Testamento es muy atacado también en el periodo de Josué, Moisés mismo. Pues, muchas veces, siguiendo órdenes de Dios, pues, tuvieron que arrasar con pueblos enteros. Pero, y es que ahí otra vez tocamos la cuestión que siempre hemos hablado. La cuestión de los hijos de Satanás en la tierra, el nacimiento de Caín. Porque, sin esa explicación... Es difícil. No, es imposible. O sea, sin esa explicación, entonces, yo diría con Obama. Moisés es un asesino, Josué es un asesino, David era un asesino. Y, claro, pero esto sin revelación. Ahora, con revelación, cambia absolutamente todo. Porque si sabemos que hay un nacimiento de Caín. Y que estos no alcanzan redención. Y que Dios usó a su pueblo mucho tiempo para exterminar a estos. Y, bueno, ahora, de alguna manera, lo sigue haciendo. Pero ya no el pueblo de Israel. O sea, esto es una cuestión compleja. El punto principal es la ley. La ley ya fue cumplida por Cristo. El fin de la ley es Cristo. Así es de que... Tenemos que, claro, tener contacto con todos los libros. De Deuteronomio, Levítico. Pero siempre partiendo de esa base. Que Cristo ya cumplió la ley. Entonces, vamos a Mateo. Mateo en el Sermon on the Mount. Cuando habló la ley espiritual. Ahí también es duro. Es duro, pero como es por gracia, cambia todo. La gracia es algo que es solito. Se da. Y uno responde. Entonces, no hay dificultad. Todo parte del perdón de pecados. O sea, ¿por qué nos es ahora posible perdonar? Porque hemos sido perdonados. A nosotros nos perdonaron nuestros pecados. Nosotros no creíamos que teníamos pecado. Bueno, algunos no creían. Otros sí creían. Yo no sabía. Yo no creía que esto era pecado. Yo simplemente... Bueno, la explicación me la dio la Biblia. Y no solamente la explicación. La superación a este pecado. La superación a ese odio. Auto-odio, más bien. Porque sin Cristo llegamos tarde o temprano a eso. A odiar. A odiarnos. ¿Por qué? Porque la vida se acaba. Se va reduciendo. El cuerpo va envejeciéndose. Y el ser humano quiere vivir. Pero está interrumpido por la muerte. Y obviamente por el pecado. Entonces llega Yeshua y quita ambas cosas. Bueno, perdona pecados. Vence al pecado. Vence a la muerte en su resurrección. Y nosotros hoy estamos libres. Porque por la fe. Creemos que hemos pasado de muerte a vida. Como dice en Juan 5. Y la fe en Cristo es una locura. 100%. Por todos sus ángulos y costados. ¿Misterio? Es un misterio. La Biblia define a Cristo como un misterio. El misterio escondido desde los siglos en Dios. Es un misterio que se va abriendo. Así es, así es. La manera de penetrar en este misterio es la fe. Pero la fe es un don de Dios también. Entonces hay gente que quiere conocer la Biblia. Pero no se le va a abrir. Porque no van por fe. Y sobre todo no van arrepentidos. De todo parte del arrepentimiento. No se va a la Biblia por sabiduría. Esos son los eruditos de la Biblia. Pero los creyentes, nosotros, vamos a la Biblia, vamos a Cristo, vamos al Padre. Porque necesitamos alivio a nuestro dolor y libertad a nuestras cadenas espirituales. Y también físicas. Porque estamos hablando de adicciones físicas y de adicciones del alma. Vicios del alma. Vicios del cuerpo y vicios del alma. O sea, vicios del alma, vicios espirituales, por decirlo de alguna manera. Y ahí está la exhortación. A dejarnos limpiar de todas estas contaminaciones. Desgraciadamente, como hemos hablado, Ernie, la gente cree que los adictos y los viciosos son los que usan crack, cannabis, alcohol, metanfetaminas. Activo. Y ahí los encasillan, ahí encajonan a los drogadictos. Cuando esto es mucho más vasto. Y sobre todo, hablar de las adicciones espirituales. Son las más sutiles. Pasan desapercibidas y son verdaderas vicios y adicciones que ya hablamos de eso. Para unos que posiblemente no conocen estas conversaciones tanto. Me gusta cuando hagas tu lista de adicciones espirituales. Puedes hacer en 30 segundos la lista empezando con la codicia. Por favor. Bueno, claro que sí, bueno. Adicciones espirituales, todo lo referente a la tecnología. ¿Qué? Las redes sociales, teléfono celular, incluida la televisión, incluido el radio. Todo eso es adictivísimo y produce, son drogas completamente. El trabajo es una de las grandes drogas de este mundo, vicios, y obviamente causa adicción. Porque se involucra la cuestión de la codicia, o va de la mano. Pero ahí no acaba, vamos al arte, en todas sus variantes. El cine, la música, la literatura, y de veras no acabaríamos. O sea, la familia es un super vicio y adicto, adictiva también. Los hijos, los padres, tantas cosas, los viajes. Está en la cápsula. Todo eso está en la cápsula, así es. ¿Cómo se llama la cápsula en la página? Se llama... ¿Quiénes son los viciosos drogadictos? Verdaderos. Ah, ¿quiénes son los verdaderos drogadictos, viciosos? Y... Así es. Así es. ¿Quiénes son? Porque... Yo toda la vida oí de mi papá decir... No, pues ese es un drogadicto. Ese es un drogadicto. Ese es un drogadicto. Ese es un marihuana. Ese es un es. Y bueno, creo en mí, como seguramente en muchos, el prejuicio, ¿no? Y la manera de pensar. Y estamos llamados a salir de la casa o de la enseñanza que recibimos en nuestros padres. Y en el mundo, obviamente. Y sí, obviamente, nuestros padres nos dieron alguna enseñanza que esté en concordancia con Dios. Pues qué bueno, ¿verdad? O sea, no hay que renunciar a ella. Todo lo bueno que nos enseñaron nuestros papás. Venía de Cristo. Y todo lo malo, pues, venía de Satanás. Evidentemente, es más lo malo que aprendimos que lo bueno. A menos que una persona haya nacido de una pareja que conozca realmente a Cristo y la sana doctrina. Entonces ya cambian las cosas. Ni siquiera un cristiano. No estoy hablando de un cristiano. Estoy hablando de alguien que realmente tenga el Espíritu Santo, que conozca la doctrina, que esté... Una persona que esté en el cuerpo de Cristo. No en la iglesia que han hecho de Cristo en la tierra. En el cuerpo de Cristo. Que sea un miembro del cuerpo de Cristo. Estas personas se reconocen, Ernie, porque tienen un mismo espíritu. Como tú y yo, con el mismo espíritu y los reconocimos. Ya, mas ese no dice que no vamos a tener nuestros días sin tener ira y luchar. Y enojar. Y pensar que todo, todo acaba. ¿Por qué estamos enojados? Hay hombre viejo. Bueno, hay hombre viejo. Entonces, claro, eso es muy importante. O sea, volvemos a decirlo. Yeshua no ha quitado el pecado. Ya lo venció, ya lo perdonó. Nos corresponde a nosotros, por gracia, vencer ese pecado. Y hacer el propio juicio es juzgar. Mas no los votos. No, juzgar a los otros. Juzgar al hombre viejo. O sea, es decir, llega en la mañana. Pongo un ejemplo, ¿no? Llega en la mañana, nos levantamos y viene un espíritu. De esos espíritus feos que suelen llegar en la mañana. De desánimo. De cansancio, fastidio. Todo esto es de Satanás. Entonces, viviendo en discernimiento, nos damos cuenta y lo echamos fuera. Porque sabemos que hay alguien que nos quiere comer. Satanás anda como león rugiente, dice Pablo, buscando a quien devorar. No está buscando a los del mundo. Está buscando a los hijos y a las hijas de Dios. Satanás no está preocupado por las personas que no conocen a Cristo. No está preocupado nada más porque no lo conozcan. Pues, evitarles, encubrirles que hay una verdad. Y bueno, de gran manera se sirve de la iglesia apóstata porque sabe que... Y bueno, sabemos que en el fondo Satanás quiere ser adorado. Entonces, hacer una religión, pues es el camino más fácil. Todas las religiones están adorando a Satanás. Y a fondo cada persona de una forma quiere juicio. ¿Veis? Si no hablan más adentro, ese dolor también es ver el injusto ser corregido. ¿Veis? Queremos ver el malo corregido, ser bueno. Muchos. Sí, pero Cristo dijo, saca primero la paja de tu ojo, la viga de tu ojo, antes de sacarle a la paja a los demás. O sea, el juicio comienza por casa. No se trata de juzgar ni de criticar. Y si se trata de juzgar, pues juzguémonos a nosotros mismos. Aunque la Biblia nos enseña que no es a nosotros a quien debemos de juzgarnos, sino al pecado que mora en mí. Lo cual es completamente... Es importante, exacto. Porque el contexto puede decir, ah, estás en un cárcel juzgando a tú mismo. No, no, no. Porque partimos de Romanos 7, creo que es 7 seguro. De manera que ya no soy yo quien hago esto, dice Pablo. Esto que yo aborrezco, el pecado. Sino el pecado que mora en mí. Y lo hemos hablado muchas veces. El pecado es como una... Es un huevo que puso Satanás, una entidad que está dentro de nosotros. Una parte de él, no sé, una manifestación de él. Que la puso. Entró en todos nosotros, de acuerdo a la Biblia. Desde Adán y de Eva. Y ahora nos corresponde a nosotros estar en ese juicio. Al pecado, no a nosotros. Regresando a Génesis y regresando la agua y el sangre que salió del costilla. Así es, o sea, el tipo o el símbolo lo encontramos en Génesis, en Adán. De quien sale una mujer. De la costilla. Salió una mujer. Esta mujer, Eva. Que existió realmente y que yo lo creo. Salió de su costilla como literalmente así lo creo. Hay quien no lo cree así. De hecho, hace poco dijo el Papa que era una alegoría, nada más. Lo cual ya es increíble que el Papa diga esto, ¿verdad? Para nosotros no cuenta lo que diga el Papa. Pero sí vemos cómo están ya desesperados cambiando todo. Acomodándolo todo, pues para volver a atraer a toda la gente que se les ha escapado. Al evangelismo. Que ha perdido fuerza, pero está ganando fuerza. De ahí deducimos que quizás esta sea la bestia que fue herida. Y que luego su herida sanó. Se robusteció. Y esta mujer en realidad es la iglesia que sale del costado herido de Cristo. Cuando Cristo fue en la cruz, pues sabemos que no fue roto ninguno de sus huesos. También había una profecía interpuesta cuando el centurión llegó a querer, según la costumbre, de ayudarles a morir rompiéndole las rodillas para que murieran de asfixia. Esa era la intención. O sea, según el derecho romano era una especie de misericordia al condenado. De romperles las rodillas. Porque de esa manera podrían morir más rápido de asfixia. De otra manera se quedarían horas, a veces, no sé, días, dependiendo la constitución de cada persona, clavados en la cruz. El caso es que, bueno, no fue roto ninguno de sus huesos. Simplemente fue balanceado por el centurión y salió agua y sangre. Y esto es, esto representa, simboliza el bautismo de agua y el bautismo de fuego, por el cual pasa toda la iglesia. Sin duda el bautismo importante es el de fuego. Ese es el importante, ese es el que hace Yeshua, el Espíritu Santo. Y este también es algo, una revelación que pasó unas semanas atrás. Es como decir, cada vez revela más, cada vez conecta más. Realmente a mí te soy sincero. O sea, a mí me ha faltado gente con quien estudiar. O sea, estas cosas yo ya las sabía, ¿me entiendes? Dios las ha revelado. Ahorita, verás a Yeshua, estamos en unos cafés estudios. Y entonces yo puedo hablar con gente que realmente está interesada, que quiere servir al maestro. Y a mí me, pues a mí me pone contento porque sí hay gente que quiere, obviamente, aprender y servir al maestro, pero la mayor parte de los hermanos que van ahí están tan vapuleados los pobres, tan necesitados, que lo único que piensan es en comida y dinero. O sea, están tan desvalidos que es muy difícil. Pero volvemos a lo de la conversación de ayer, que fue muy importante, porque a veces Cristo no les quita ciertos vicios a las personas. Eso ya está mal desde el punto de partida. Ellos no quieren quitarse los vicios. Yeshua sí quiere, Yeshua venció todo, pero hay gente que no quiere. No quiere ser limpiada por la corrección, eso que decías. Tampoco la gente quiere ser corregida. Este es peligroso cuando está cubicada de pensar que la vida aquí es para terminar completamente sano. Entonces, para cada uno, la cubritura del pecado no tiene que ver con las obras o porque estamos saliendo de los vicios de esta. El punto es que ya está vencido la muerte. Ese es un punto, pero claro, un super punto, porque no podemos servir con miedo a la muerte. Desde luego, es muy fácil negar el miedo a la muerte. Pero a la hora de estar muriéndose, cambian las cosas. Sí, claro, claro. Y sobre todo, a veces es muy fácil decir, no tengo miedo a la muerte, a mi muerte. Pues sí, pero tienen miedo de que se les muera un ser querido. Ahí cambian las cosas. O sea, la muerte, digamos, o la llegada de la muerte es el último chance, el último cable, el último cordón que Dios manda para arrepentirnos. Es el último, no hay más chance. Cruzando esa raya, ya no hay posible arrepentimiento, ¿no? No podemos llegar allá y decir, perdóname. Sí lo vamos a decir, pero ya desde antes. O sea, no podemos llegar allí, Señor, perdón. Si eso fuera posible, entonces vamos a pecar y llegando allá le pedimos perdón. Y ya. ¿Por qué no has estado aquí para empezar? O salvo, siempre salvo. Si ya, si no me puedo perder a ningún precio, vamos a pecar. ¿O otra cápsula? La otra cápsula. Aquí estamos intentando ir en La Gracia y construir puentes de estudios, puentes de cápsulas, música y tomar un café. Así es. ¿Y a veces una cerveza? Así es, y un cigarro también. Ok, entonces, la muerte es donde las ciencias, la filosofía, todo, 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 a donde cada ser humano caminando en la tierra es igual. Todos. Es decir, la muerte es igual a todos. Exacto. Y este muerte, el escándalo es decir que este muerte, uno puede estar en victoria sobre este muerte, si arrepentes y recibes. Así es. Nada más que hay que dejar muy en claro que la gente normalmente cree que estamos hablando de la muerte física nada más. Y no. La Biblia habla de que la muerte física es la consecuencia de la muerte espiritual. O sea, Adán llegó a morir físicamente porque primero murió espiritualmente, porque quedó desconectado. Entonces, primero le llegó la muerte espiritual y como consecuencia o resultado, llegó también la muerte física del cuerpo. O sea, su cuerpo no iba a morir, era un cuerpo inmortal. Pero cuando cayó Génesis 3, vino la separación con Dios, que es muerte espiritual, y también sus cuerpos empezaron a ser mortales. Se volvieron mortales. Se volvieron mortales. Yo creo que de repente, no sé, de repente, se volvieron mortales. O sea, toda la creación, gracias, toda la creación cayó en esta muerte. Tampoco los árboles iban a morir, las jirafas no iban a morir. O sea, en el momento en que cayó todo por el pecado, engaño de Satanás, pues todo cayó en muerte. Y por eso viene Yeshua, llegado el tiempo, a quitar esta muerte y reconectarnos. Pero, sí, pero la muerte espiritual a la que hablamos, de la que hablamos, es vivir en pecado. El que vive en pecado está muerto espiritualmente. Está enfermo, está además prisionero del pecado y de sus muchísimas manifestaciones. El pecado es el mal, la gente se asusta, porque oyen pecado y lo remiten a Iglesia Católica inmediatamente. Exacto, o sea, y dolor, la gente sufre. Y asco, porque da asco eso. Vaya, no, pues sobre todo la parte eclesiástica y jerárquica. O sea, no los creyentes en sí, sino la institución. El pecado es simplemente el mal. Todo lo que sea mal o malo es sinónimo de pecado. La ira es mala, sí, es mala, es pecado. La tristeza es mala, sí, no es buena, a menos que sea la tristeza de Dios. Sí, puede te ayudar a escribir una canción, mas en el final del día la canción no te salva. No, no te salva, a lo mejor te va a engreir de creerte que escribes grandes canciones. Eso es lo más seguro, porque las obras humanas producen inmediatamente orgullo. Hagas o no hagas, si haces, orgullo, si no haces, orgullo. Muy peligroso. Muy peligroso. Estamos acorralados. Muy peligroso. Acorralados, no hay manera de escapar de esto. Solo Yeshúa. Y no hay manera de salir de ahí más que con Yeshúa, porque estamos hablando de un enemigo poderosísimo, Satanás, una criatura de Dios. Muy bonita. Muy bonita, que habla de doctrinas muy, muy hermosas, seductoras, atractivas, como el autoperdón, la autosanación, la democracia. Otra muy bonita doctrina, comunismo, capitalismo. Bueno, todas las doctrinas que hay en la tierra, bueno, hinduismo, New Age, Kudai, todo eso es del diario. Siempre digo, yo no quiero trabajar para ser amado. Yo quiero saber con seguranza que yo creo produzca fruits. Y con este fruit check, este checkpoint, yo creo decir partida y una sencilla entendimiento que en la fe, un arrepentimiento en la fe, nos lleva un bonito gracia. Y no poder cumplir no es el punto. El punto es, el amor es más grande y todo lo que es malo que parece, Dios se convierte en agua del vino. Bueno, así es, las bodas de Caná, primero le dijo, bueno, llenen estas tinajas de agua hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, till the top. And then, the miracle came, vino el milagro. Y son los dos bautismos, primero el de agua y luego el de fuego. Y salga el amargo y le ponen nuestras lágrimas. Sí, 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 sí. Sí, sí, definitivo. Otra cosa de los frutos del Espíritu Santo es que para el mundo son locuras. Y es muy importante, o sea, si el testimonio de una persona que ha vuelto a nacer en Cristo, o dice que ha vuelto a nacer, sus frutos no escandalizan, está medio sospechoso. Es como una persona la otra vez me dijo, hermano, hablo la palabra y nadie me rechaza. Yo me quedé así, dije, si nadie te rechaza, es que no estás hablando la palabra correctamente. Es imposible que nadie te rechace. Si Cristo fue rechazado, Isaías fue rechazado, Pablo fue rechazado, ¿cómo que nadie te rechaza? Fruchex, Fruchex, o sea, por el simple mensaje que hablamos, ya tiene que producir escándalo. ¿Por qué? Porque llegamos a decir, con todo el amor de Cristo, que es el único que hay, no somos buenos, no somos justos, no somos santos. No tonlidad, somos malos, injustos, degenerados, depravados, adictos, viciosos, interesados, chantajistas, manipuladores, infieles, ingratos, enojones, iracundos, amargados. Pues a nadie le gusta esto. Toda la vida hemos crecido y cultivando la, pues el buen hombre, la honorabilidad y... Satanás tiene doctrinas del amor propio. Amate a ti mismo. Eso es del diablo, ¿cómo que amate a ti mismo? ¿Quién puede amarse a sí mismo por completo? Pues solamente un cínico. Como nosotros éramos sin Cristo y seríamos si nos apartásemos de Él. Ese es muy importante, que los frutos escandalizan. También el nivel de paciencia, el nivel de amor que ahora nos da Cristo. ¿Quién tiene esta paciencia? El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento y... Y Cristo amaba y se sentaba con pecadores y prostitutas y drogadictos y... Gente agresiva y con ellos comía y a ellos sanaba, a muchos de ellos. ¿A quién sanaba? A los que querían ser sanados. Gracias. Y la arrogancia humana. Así es. Perfecto. Y con esta... Y se va, y va, y va, y va. Increíble. Poli Miseria. Conversaciones. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Yeshua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!